Seguimos en este magazine, lo decíamos en la presentación, el contacto internacional, nuevamente la continuidad de un tema importante. El Reino Unido ha decidido irse de la comunidad europea. La semana pasada tuvimos oportunidad de conversar con nuestro amigo y corresponsal en Europa, desde Londres, más precisamente Pablo Marigliano, y hoy la charla sigue. La continuidad de ese análisis, Federico, que tiene que ver con las causas económicas que derivaron en esta crisis política, traducida en un referendo, en una votación que determinó el conjunto o la mayoría de la población del Reino Unido salir de la comunidad económica europea. A propósito de las causas económicas, tienen mucho que ver las grandes empresas multinacionales y los distintos movimientos económicos que se han suscitado desde el tacherismo en Inglaterra a principios de los años 80, fines de los 70, principios de los años 80 a hoy. ¿Cómo estás Pablo? Buen día. ¿Cómo andás? Hola, chicos, buen día. Buen día a todos por ahí en Santa Fe. Un placer estar con ustedes nuevamente. El placer es nuestro. El placer es nuestro. Ahí nos estamos acomodando de a poco. Estamos vía Skype. Vamos a contarle a nuestros oyentes el contacto con Londres. Por eso ustedes sabrán disculpar alguna imperfección técnica. Lo vamos a ir acondicionando para recibirlo a Pablo de la mejor manera, Luis. Bueno, ¿qué tenés para decirnos acerca de este enfoque estructural, Pablo? Bueno, principalmente estamos acá en Inglaterra, en Europa. Se siente mucho un estado de desconcierto de la población. Se siente en la calle, se siente en el trabajo, en la prensa. El desconcierto ha llegado a los sectores políticos. Hay una gran pelea en los dos grandes partidos que tienen Inglaterra, los TOR y los conservadores y el laborismo, a tal punto que Boris Johnson, que era el sector natural después de haber ganado el Brexit, se ha bajado de la pelea para darle lugar a una representante que probablemente sea todavía más a la derecha que Boris, que estaba más a la derecha que Cameron todavía. O sea que es un movimiento muy interesante. Y Jeremy Corbyn, que es casi la esperanza progresista que tiene Inglaterra, ha estado pasando una semana tremenda, en donde se lo ha tratado desde el Parlamento de forzar a que renuncie. Y ha sido realmente apasionante lo que ha pasado acá. Por otro lado, lo que vos remarcabas o lo que hacías mención sobre los factores económicos, no son tanto que se ven mucho en la prensa. Acá la prensa, como en todos lados, está jugando un papel, diríamos, que no existe una prensa libre y con un sentido crítico tan interesante. Hay profesores, universitarios, hay intelectuales que dicen cosas que la prensa en este momento no está diciendo. Realmente ha sido muy interesante ver cómo, y hasta el momento nadie ha abordado cuestiones realmente interesantes de lo que vos marcabas recién, que es la interna de la misma derecha, tanto de sectores financieros, bancarios, como la derecha política, en los cuales parece que tampoco se ponen mucho de acuerdo. Y yo que no soy muy amigo de las teorías conspirativas, la verdad es que se ve un panorama y vuelve a ser tanto, por ejemplo, Julian Assange como algunos otros intelectuales ya están marcando de que la verdadera razón de esta salida de la Unión Europea es tener un centro financiero, un centro financiero importantísimo mundial, pero en casa. Sería algo así como que el sector financiero no solo sería el dueño de la pelota, sino que la tendría en casa también. Y ahora sería más fácil tener menos control, porque si bien el Europa no controlaba perfectamente todo lo que son los fondos y las transacciones bancarias, era más complejo, por ejemplo, el lavado de dinero. Y no nos olvidemos que después de lo que ha pasado con los Panama Papers y donde se ha estado de alguna manera en este sector financiero, ha estado filtrando información sobre políticos y hay toda una teoría que tiene que ver con que, bueno, a los políticos se los ha extorsionado un poco con esto para lograr. El otro día me preguntaban ustedes acerca de la idea de que Gran Bretaña quería volver a ser esa potencia o esa potencia colonialista. Y yo un poco, la verdad, es que no estuve mucho en sintonía con eso porque lo veo un poco descabellado, pero sinceramente ahora lo veo un poco más interesante. No, obviamente, de la misma forma, de la forma en que Inglaterra se expandía físicamente, sino que volvería a tomar un protagonismo muy grande en lo que es la economía financiera, a la cual desde los 70, 80, el cherismo apostó al directamente trasladar sus empresas y lo que es su industria manufacturera a los países asiáticos y dejar a un sector de la población que estaba altamente capacitado, que tenía un orgullo de trabajadores, que era gente muy interesante, con la cual, de hecho, teniendo la oportunidad de conocer a algunos, me ha llamado muchísimo la atención el nivel de información que todavía tienen los viejos trabajadores ingleses, el nivel de información que tienen los viejos militantes de izquierda o de sectores progresistas ingleses, y se los condenó a trabajar en trabajos en donde no podían utilizar sus habilidades, y si no, a lo que es el paro acá, que es un recurso bastante grande, y eso también ha generado que estos sectores se sientan cada vez más postergados. Jeremy Corbyn, en su conferencia de prensa hace poco, contó algo que es muy interesante. Él dice, fíjense ustedes que si analizamos el mapa de los sectores de Inglaterra que votaron la salida del Reino Unido de Europa, es exactamente el mapa de los sectores más postergados y más abandonados por el Estado, exactamente tal cual. O sea, eso es algo que nos tiene que llamar un poco la atención. Es interesante lo que marcás, Pablo, porque, bueno, la salida de Inglaterra como potencia industrial marcada por el tacherismo a fines de los 70, ¿no? Esta decisión política de transformarse sobre todo en un centro financiero y, digamos, llevar sus industrias a países del tercer mundo ha generado una situación de descontento, ¿no?, en el tiempo que no han sabido administrar convenientemente desde la política ni los conservadores ni tampoco los sectores de centro izquierda, ¿no? Esto que está marcando Jeremy Corbyn, también hay que decir que la centro izquierda no solamente en Inglaterra, lo vemos en los partidos socialdemócratas como en España que tomaron un tinte neoliberal también, ¿no? Bueno, la centro izquierda no supo administrar esta cuestión, no supo... No administrar. No supo oponer una idea superadora a esta visión de la economía que planteó el conservadurismo a partir del tacherismo, por ejemplo. Bueno, y sobre todo, te diría, con un criterio un poco más, incluso, rotundo, no supo sobreponerse a un nivel de corrupción, de corrupción internacional, ideológico y también económico, porque la centro izquierda, por lo menos acá en Inglaterra, ha sido absolutamente funcional a estas políticas, lo fue el gobierno de Blair. Como nota de color, está el 6 de julio, hay una gran manifestación, está por salir final el reporte sobre la invasión a Irak y es probable que Blair termine preso. Esto marca también, yo diría, realmente un mito, marca... Bueno, si bien, digamos, se está polarizando muchísimo la sociedad y también se están los sectores, tanto conservadores se están derechizando, como los sectores progresistas, llevados de las manos, por ejemplo, de nuevas figuras como es la de Jeremy Corby y algunas otras figuras, también se están poniendo con muchísimo más fuerza y más poder. No nos olvidemos que en este momento, que se lo quiere reemplazar a Jeremy Corbyn, no encuentran los laboristas un candidato que se haya opuesto a la invasión a Irak y a otras invasiones, como ha sido el bombardeo a Siria, potable como para poder hacerle frente en una nueva interna. Imagínense qué purga que realmente necesita el Partido Laborista y cómo las bases, que son los afiliados, están pidiendo totalmente que haya una nueva dirigencia. Y entiendo que se lo ha querido destituir a Corbyn con una cantidad de 170 votos de miembros del Parlamento para destituirlos contra 40 fieles. Claro. Esto tiene que ver con todo esto que estamos hablando, porque en realidad es tan interesante esto, que todo tiene que ver con todo, porque es impresionante. Es como que ya no podemos hablar de ciencias humanas separadas acá. No existe tanto la psicología, que no dependa de la economía, de la filosofía, de la política. Es impresionante cómo cada cosa está totalmente conectada una con la otra. Con las decisiones políticas, con las decisiones económicas, el malestar, el bienestar de la gente, el nivel de alienación que están teniendo estos países, es la alienación que lleva a la estupidez de la xenofobia y al pelearse en las mismas clases sociales, una contra las otras, a echarse las culpas de lo que le está pasando y no ver un poco más allá. Bueno, esto también nos tiene que enseñar a nosotros, creo, Latinoamérica, a entender un poco más lo que nos está pasando y hacia dónde queremos ir. O sea, básicamente, yo para ser puntual quiero decir que es muy obvio que en grandes, grandes rasgos hay casi, diría, dos tipos de economías. Una economía que podría ser real, que tiene que ver con la industrialización, que tiene que ver con el trabajo artesanal, con el trabajo de la producción y otra economía que tiene que ver con la generación de divisas a partir de otras divisas y la especulación financiera. Y esa segunda economía está teniendo un poder tremendo, siendo que no es una economía real, ni una economía que es discutiva. Claro, claro. Es algo paradójico lo que pasa en el primer mundo a partir de estos flujos de capital que fueron de estos traslados de las empresas, de las fábricas a los centros de los países subdesarrollados. Bueno, esto ha derivado en situaciones de gran crítica también a los burgueses, a los capitalistas, a los propios capitalistas ingleses porque no están reinvirtiendo su dinero en la economía real sino en esto que vos marcás, Pablo, en la timba financiera, en subir los ingresos a los altos ejecutivos de las empresas. Y bueno, esto también genera una situación de zozobra en la mayor parte de la población de inseguridad y deriva en esta situación política que no han sabido, repetimos, administrar, ni el conservadurismo que implantó este modelo ni tampoco los partidos de centro izquierda que ahora entran en crisis y vaya la paradoja, ¿no? Figuras, como vos bien decías, Donald Trump en Estados Unidos recogen todo este descontento con el apoyo, por ejemplo, de sectores de trabajadores, Pablo. Sí, y fíjate una cosa muy interesante. Hace dos o tres días el primer ministro cantado en Inglaterra era Boris Johnson. Boris Johnson era el que fue ex intendente de Londres, un hombre conservador que trabajó para el Brexit, para la salida de Inglaterra a Europa y por alguna razón misteriosa tuvo un acto casi heroico. Salió a decir que él no estaba, digamos, capacitado para llevar los destinos de la nación. O sea, pasó de la euforia y de pronto, bueno, sale a decir a la prensa que se bajaba de la contienda y nos da bastantes suspicacias al respecto porque nosotros creemos acá, hay un sector de la gente, un sector de la gente que está informada, que más o menos tratamos de informarnos con las fuentes que podemos, es que ha habido un nivel de corrupción muy grande y se los está presionando a los políticos tradicionales para que den lugar incluso a lobbies más fuertes del sector financiero. O sea, tal vez Boris Johnson no era absolutamente funcional a lo que estos sectores querían. O sea, es una de las posibilidades. Así que hay un movimiento realmente interesantísimo que estamos esperando. También este mes, esta semana, se va a definir también quién va a ser el primer ministro y el presidente de eso. Evidentemente, como acá tienen un sistema diferente, va a surgir de los conservadores. Y bueno, y luego tendremos las elecciones en el 2020. Pero es muy importante quién queda a cargo de la oposición. Pablo, saludarte en esta mañana de domingo, agradecerte el contacto, que esté disfrutando este día de descanso allí en Londres. Y bueno, la seguimos como siempre aquí junto con Luis en este Falta en Vivo. Bueno, chicos, muchísimas gracias y espero también que disfruten el domingo. Y como siempre, un saludo a la gente tan querida de Santa Fe. Un santafesino en Londres. Pablo Marigliano en contacto con Falta en Vivo. Analizando esto, Luis, la ida, la decisión, el retiro del Reino Unido de la Comunidad Europea. Lo vamos a seguir. Pablo, abrazo grande. Abrazo, Luis. Seguimos en este Falta en Vivo con mucho más. Acá se viene la columna tanguera, se viene Néstor Marchetti. Gracias. 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 Gracias.